Música Hola amigos de Música de Chile, estamos aquí con el grupo Caendo. ¿Quiénes nos contarán los pormenores de su trabajo musical y lo que se viene para hoy en la noche? Bueno chiquillos, cuéntenos. Por lo que estuve averiguando, ustedes al comienzo eran cuatro integrantes, los cuales estaban en la banda Play. Luego un receso musical, fue un valor que dejó hoy Cabaret Novel. ¿Cómo fue ese receso y cuáles fueron los principales cambios? Yo creo que en un momento cuando llegamos, cuando se constituyen Cabaret Novel, que marca el ingreso de Diego, en un momento también se inició la banda. Y cuando empezamos a pensar en el nombre, también estaba acompañado a pensar que podíamos hacer un proyecto musical que fuese más de largo plazo, porque las bandas cuando comienzan se tienen que instalar con un sal, que se yo, mantener todo un cuento funcionando, para que después tú podáis hacer tu música de forma nostálgica. Y llega Cabaret Novel. Y cuando llega Cabaret Novel, nos instalamos en una sala de acá, cerca de la SCD, y ingresa posteriormente después Alfredo, como quinto integrante. Así se cerró el círculo. Un poco la historia de la banda y ese proceso musical, que significó un lapso de un año más o menos, en que adecuamos piezas, para nosotros fue fundamental, porque además nos ayudó a discutir con el sonido que queríamos. Que eso yo creo que hoy en día es como la gran pregunta que muchas bandas tienen. ¿Cómo le queríamos sonar? ¿Cómo le gustaría que fueran las canciones? ¿De 8 minutos? ¿3 minutos? En fin, esas cosas que... Todas las bandas se preguntan cuando... Y dentro de esas bandas los integrantes tienen diversos pareceres. Y encontramos las cinco personas que, digamos, en una misma línea más grande. Con la diversidad que significa tener cinco integrantes, con influencias musicales muy distintas, de edades diferentes también, pero que tenemos un punto en común, que digamos, hacer un pop de calidad, que se puede escuchar en la radio, sin ningún problema. Eso hemos ido construyendo desde que se pueda casarlo. ¡Uy, perdón! Ella no necesita ser hija de Eva Tierna, extraña, locura, inmudeza en los días Gracias por ver el video. Bueno, primero pensamos que podría ser, que qué nombre podría ser, entonces sería Cabaret. Encontramos que era muy netamente femenino Cabaret, entonces decidimos que tenía que tener un cierto adjetivo, eso es una historia para otro momento, no para ahora, pero respecto a la palabra Cabaret, tiene que ver con que nosotros admiramos mucho la estética y el ambiente que se producía en los Cabaret plásticos, no los de ahora, los Cabaret plásticos, con el tema de la elegancia, de que en realidad se hacían shows, se hacían shows muy elegantes y la gente que iba era muy elegante, entonces era muy bien cuidado estéticamente y por eso es un poco la estética que nosotros buscamos recrear. Es una especie de restitución del espectáculo, es el deseo de demostrar no solamente el sonido, sino que hay una propuesta que es estética, es un rámito, y bueno, para nosotros como super alucinante tenemos la opción de poder tocar en lugares como OIT, en la CCD, donde se dan esas condiciones, donde nosotros podemos mostrar todos esos detalles, que es cierto, es un importante laboratorio de la elegancia. ¿Quién es lo que se viene preguntando a usted? ¿Por qué es el conocimiento de su disco? ¿Homónimo? Bueno, cuéntenme de ahí. Bueno, de ahí no le podemos dar mucho, porque tendrían que haber estado acá y para su entrada, pero, bueno, y se le preguntaron a usted sobre la línea, no lo decimos porque la idea era venir a vernos, pero no, 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 pero vamos a ver que hay dos, pero como ustedes no vinieron, se nos vamos a contar que hoy en día, lo que deseamos hacer hoy, fue algo que no pudimos hacer cuando lanzamos oficialmente el disco, y que hoy podemos hacerlo en un lugar muy especial como la SAC, que es donde tenemos un excelente sonido y la posibilidad de trabajar con imágenes, músicos invitados también, músicos invitados que van a adornar mucho más las canciones vamos a tratar de hacer un ambiente cálido hacia la gente y fundamentalmente representar eso que han hablado los chicos con respecto a lo que era un cabaret y que a nosotros es estética, nos gusta mucho hoy vamos a tratar de que la gente se dé cuenta que hemos montado un espectáculo no solamente es como la banda que está tocando en el vientre de su casa sino que vamos a tratar de hacer un show para la gente, que viene tocado con una posibilidad distinta creo que hoy día vamos a ver un poco a la vez, eso es lo que vamos a ver en esta pandemia lo hemos visto, creo que eso va a ser importante les pido el espacio para que hagan un llamado a la gente amante de la música chilena y a la Eno también para que conozcan su trabajo y su música bueno, a ver, ¿a qué podemos decir? la verdad es que actualmente yo creo que hay muchas, muy buenas bandas en el día lo más natural sería decir que somos, que por favor escuchen a nosotros pero nosotros tenemos la posibilidad donde ensayamos y además de que hemos tocado con otras bandas y la verdad es que el ambiente que se produce hoy en día, la escena musical es muy rica en realidad existen un montón de bandas que vale la pena ir a ver y bueno, creemos estar dentro de esa rica de la bandas pero eso, nos gustaría que si te escuchan alguna vez que va a tocar Cabaret Noel, vayan por favor y así un montón de otras bandas que podemos ver una invitación por lo mejor puede ser muy interesante es que, ¿por qué escuchar Cabaret Noel? porque creo que transmitimos una intimidad en el escenario que transmitimos precisamente lo que somos cuando hacemos canciones y es un show que generalmente lo intencionamos para que la gente pase por cosas le pasen cosas y generamos algunos cambios así que miramos la intimidad del cabaret muchas gracias por la entrevista gracias a ustedes a Música de Chile.cl muchas gracias